España cae derrotada en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar frente a la selección japonesa. Hoy vengo al canal a hablar del peor partido en mucho tiempo de la selección de Luis Enrique. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y Luis Enrique planteó ayer un once con muchas novedades en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar. A España le valía con el empate para ser primera de grupo, a no ser que Costa Rica ganase su partido. A priori lo tenía complicado contra Alemania, ya digo que a priori porque luego hablaremos de que durante la noche se dieron varias situaciones un tanto surrealistas. Y yo creo que Luis Enrique también quiso hacer rotaciones desde el principio, no quiso sobrecargar de minutos a jugadores que han llegado tocados, como Laporte. Recordemos que Laporte estuvo lesionado un par de meses antes de llegar al Mundial. Y voy a poner ya al once por pantalla, sacó la siguiente dirección que veis en pantalla. Unai Simón, que este sí repetía en la portería. En defensa solo repetía respecto al último partido Rodri Hernández en el puesto de central derecho. Entraban como novedades César Azpilicueta, que ya jugó el primer partido contra Costa Rica. Pau Torres, que hacía su debut en la Copa del Mundo. Y Alejandro Valde, que tuvo minutos el otro día frente a Alemania, pero que no había sido titular todavía. El centro del campo sí que sacaba el centro del campo que había sido titular los dos anteriores partidos. Sergio Busquets, Pedri y Gabi. Y arriba, varias novedades también, manteniendo solo en el once a Dani Olmo. Y con la entrada de Nico Williams y Álvaro Morata. La selección japonesa, como veis ahí en pantalla, planteaba un 3-4-3 que en defensa era un 5-2-3. Lo que se suele hacer con los carrileros largos en estas formaciones modernas de tres centrales. Y sorprendía porque dejaba jugadores como Mitoma o Miyasu, Endo o Doan en el banquillo. Que luego saldrían y revolucionarían un poco a la selección japonesa, en el descanso la mayoría. Pero voy a empezar por la selección española, que además se adelantó con un gol de Álvaro Morata en la primera parte. Una selección española que es cierto que en la primera mitad no pasaron demasiadas cosas. Pero a mí me dio la sensación de tener siempre el partido bajo control, con un dominio de balón a veces incluso demasiado lento, demasiado pesado. Lo que siempre habíamos criticado un poco de la selección. Y que yo dije que en el partido contra Costa Rica me gustó. Porque creo que en el partido contra los Ticos, la selección española tuvo una posición mucho más vertical, mucho más dinámica, mucho más rápida. Mucho más ofensiva, por qué no decirlo. Y siempre buscando la portería rival. Y ayer en la primera parte eché un poco de menos eso. Esa verticalidad, ese querer buscar un gol más. Porque creo que si España hubiese apretado un poquito más en la primera parte, hubiese tenido varias opciones de meter el 2-0. Y con el 2-0, sinceramente lo pienso, la selección japonesa se va al descanso, si no en el KO, al borde del KO. Creo que con el 2-0 la selección española hubiese además dominado muchísimo más la segunda parte. Pero claro, esto pasa. La segunda parte, la selección japonesa prácticamente podríamos decir que se encuentra con un gol. Ya se revoluciona, se tira para adelante, consigue hacer el 2-1. Y luego plantea un bloque extremadamente bajo por acumulación de hombres, con muy poca distancia entre las líneas. Y eso ya sabemos que a la selección española siempre le cuesta atacarlo. De hecho, ayer prácticamente, creo, si no me equivoco, que dispara una vez a portería. Y es un disparo de Asensio desde lejísimos. O sea, que prácticamente no acarrea peligro. Por lo tanto, creo que España ayer se vio inoperante cuando fue por detrás en el marcador. O sea, que es llamativo. Y voy a hablar un poquito, uno por uno, de lo que me pareció la actuación de los jugadores españoles. Unai Simon estuvo bastante desafortunado. Tanto en el juego de pies, que ayer es cierto que le hacían una presión muy agresiva. Pero no estuvo acertado en los pases como en el primer gol de Japón. Creo que es el primero, si mal no recuerdo. Es cierto que va muy fuerte el balón, pero me da la sensación de que lo tiene que tener mucho más controlado. La defensa, el lado izquierdo de la defensa me parece que estuvo súper blando. Pau Torres sigue demostrando que cuando juega con España es un central al que le cuesta horrores ser contundente. De hecho, prácticamente todo el peligro llega entre su espalda y la de Alejandro Valde, que es un lateral que sabemos que es muy ofensivo, pero que en defensa sufre. Ya ayer yo creo que estaba algo nervioso. En el perfil derecho, Azpilicueta me gustó bastante. También digo que la primera parte estuvo muy controlada. La segunda parte salió Dani Carvajal y también sufrió mucho. Yo creo que ahora mismo lo que deja... Si algo deja claro el partido de ayer es que Jordi Alba y César Azpilicueta tienen que ser los laterales titulares de esta selección. Rodri, a mí me parece que sirve perfectamente como central titular. Y más si le pones al lado a un central de jerarquía como Aymeric Laporte, que otra de las cosas que queda demostrar con el partido de ayer es que Laporte es el mejor central, que ya lo sabíamos, pero que es el mejor central español a años luz del siguiente. En el centro del campo yo creo que ninguno de los tres estuvo bien. Ni Busquets, ni Pedri, ni Gabi. El que estuvo un poco menos mal fue Gabi, pero ya digo que un poco menos mal. Y fue el sustituido. A mí me parece que Busquets y Pedri hicieron un partido muy flojo. Pedri es cierto que hizo alguna cosilla, pero creo que se le tiene que exigir mucho más de lo que hizo ayer. Creo que es la estrella de esta selección, pero para lo bueno y para lo malo. Entonces, en un partido como el de ayer, creo que se tiene que autoexigir mucho más, tiene que pedir mucho más el balón, tiene que ser el que dé ese último toque para superar a la defensa japonesa cerca del área. Y no solo no estuvo fino, sino que por momentos me dio la sensación de que prácticamente no participaba. Y los de arriba, Nico Williams lo intentó, estuvo intenso, pero no estuvo demasiado afortunado. Álvaro Morata, yo creo que su cambio estuvo mal hecho. Creo que hay que aguantarlo en el campo. Parece mentira que esté diciendo esto yo, que nunca he sido muy defensor de Morata. Pero creo que a día de hoy hay que aguantarlo en el campo lo máximo posible, mientras te juegues algo. Y Dani Olmo, creo que es un futbolista súper talentoso, que ayer en la primera parte, si no fue el mejor de España, estuvo cerca. Y bueno, a mí tampoco me parece mal que acabase el partido. Sí que es verdad que he leído muchas críticas de que no tenía que haber acabado el partido, pero a mí me parece que es un jugador que en un chispazo o un disparo lejano te puede marcar un gol o crear una situación de peligro. De hecho, estuvo a punto de hacerlo con una pared en el área contraria que acabó con un disparo a las manos del portero japonés. Desde el banquillo, Carvajal y Jordi Alba ya lo he comentado. Uno bien y el otro mal. Y luego Ferran Torres, Ansu y Marco Asensio. Por partes, las entradas de Ferran Torres y Marco Asensio me parece que no dieron absolutamente nada. No mejoraron prácticamente nada a lo que estaban dando tanto Morata como Nico Williams. De hecho, la de Asensio por Morata empeoró. No por el balear, sino porque creo que Álvaro Morata era necesario en ese momento en el campo. Y luego la entrada de Ansu Fati por Gaby. Ansu creo que no está bien. O sea, creo que no está bien. No sé si físicamente, psicológicamente, pero ayer tiene dos, tres situaciones para intentar el uno contra uno cuando la situación del encuentro y la situación de la jugada lo pedía y no lo hace. Entonces, esto me hace pensar que él no se ve rápido, no se ve bien, no se ve con confianza. No lo entiendo, pero creo que no sé si está del todo bien. Y luego ayer extrañé minutos para Jeremy Pino. Creo que ayer era un jugador más incluso que para Sarabia. Que a lo mejor alguno me puede decir, Sarabia, que incluso Sarabia, fijaos lo que os digo, en algún momento del partido lo podríamos haber metido al final, ya quedando diez minutos, por Busquets o por Pau Torres. Y pasar, si quitas a Pau, pasar a Busquets de central y hacer un doble pivote ahí con Pablo Sarabia y Pedri, que da igual si es que los japoneses no te atacaban. No tenían más que a lo mejor alguna contra de vez en cuando. Y para eso con los cuatro defensas te debería valer. Has sacado desde el banquillo a Jordi Alba y Carvajal, que son dos laterales que a priori te tienen que cerrar los contragolpes. Entonces, ya está, yo creo que hubiese metido a Pablo Sarabia y sobre todo hubiese metido a Jeremy Pino, no sé si por Dani Olmo, no sé si por el mismo Pedri, no lo sé. Pero creo que la entrada de Jeremy Pino además hubiese acercado a Ansu al punto de penalti, que realmente no nos equivoquemos, es donde tiene peligro Ansu Fati, tiene que estar cerca de gol, porque si no se siente bien regateando o atacando en velocidad, hay que acercarlo al gol, porque es el jugador que más gol tiene en esta selección. Entonces hay que plantarlo en el punto de penalti. O que juegue como nueve, o que esté como segundo punta, o lo que sea. Y para ello creo que la entrada de Jeremy Pino hubiese venido muy bien, mucho desborde, mucho uno contra uno, descaro, y lo eché en falta. Así que poco más. El decir que España estuvo fuera 15 minutos, porque Costa Rica le iba ganando a Alemania, hubo un momento de la noche en la que pasaba Costa Rica como primera y Japón como segunda, y se quedaban fuera España y Alemania, que hubiese sido absolutamente surrealista, hubiese sido yo creo que una de las mayores, si no la mayor sorpresa de una fase de grupos, de una copa del mundo. De verdad que queden fuera dos potencias como España y Alemania, es increíble por Costa Rica y por Japón, que no son actualmente dos de las mayores potencias del mundo del fútbol. Pero bueno, al final España consigue pasar, además lo hace a un cuadro que a priori va a ser más favorable, a priori, porque yo ya digo que Marruecos me parece una muy buena selección, y que va a haber que sudar muchísimo para ganarle. Pero bueno, el fútbol es cierto que si algo nos ha demostrado, es que es carpe diem, hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar donde estás, porque nunca sabes contra quién juegas, si va a estar mejor, va a estar peor que tú ese día, si ese día tú vas a hacer un partidazo, si vas a jugar fatal, no lo sabemos, así que mientras se vayan pasando fases, hay que estar contentos, simple y llanamente creo y pienso que es así. Así que nada, si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.